Hola Spiderfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y seguimos con el torneo de mitología. Es el campeonato en el que imaginamos qué pasaría si enfrentasen personajes mitológicos de diversas creencias. Pues hoy toca un personaje de la mitología griega, Hércules, contra otro de la mitología sumeria, Gilgamesh. De los dos personajes tenéis vídeos en el canal de Estipando la Historia explicando sus orígenes y qué pasó en su vida, en la mitología. Son dos personajes muy fuertes que se han enfrentado a grandes retos, pero yo creo que Hércules, este semidios hijo de Zeus, ha demostrado ser más hábil gracias a las 12 pruebas que pasó. Ha luchado contra múltiples retos que en principio lo superaban y creo que está más acostumbrado al combate y es más fuerte que no Gilgamesh. Gilgamesh sí que se inventó contra unos seres, un toro y demás, pero las 12 pruebas de Hércules demuestran su valía, la potencia de este y yo creo que en una lucha cuerpo a cuerpo Gilgamesh acabaría hincando a la rodilla. Sí que le sería muy difícil a Hércules, pero gracias a su experiencia en combate, sobre todo, creo que saldría victorioso. Por tanto, doy por vencedor a Hércules, de la mitología griega, que pasa a octavos de final de este campeonato, donde veremos qué ocurre. Por cierto, en la siguiente ronda a Hércules le toca luchar contra Zeus, contra su padre. Es un combate que no os podéis perder. ¿Qué creéis que ocurriera? Dejadme en comentarios vuestra opinión, dame un like y suscribiros si os gusta el contenido, que espero que sí, que le ponga mucho esfuerzo. Y hasta la próxima, saludos amigos.